Los ministros de defensa de los estados miembros de la OTAN, se reunieron en Bruselas para aprobar un nuevo plan para contrarrestar a Rusia en varias direcciones a la vez. La agencia Reuters escribió sobre esto con referencia a fuentes de entre los funcionarios. Se informa que los ministros de defensa de la OTAN acordaron un nuevo plan integral para defenderse de cualquier posible ataque en múltiples frentes. El material aclara que la OTAN todavía está decidida a contener a Moscú, a pesar de que la alianza ahora está prestando más atención a China que antes. También se informa que el plan prevé la posibilidad de cualquier ataque simultáneo en las regiones del Báltico y el Mar Negro, incluso con el uso potencial de armas nucleares, armas cibernéticas y sistemas espaciales. Sin embargo, como se desprende de la publicación, los funcionarios entrevistados no afirman que se produzca un ataque de ese tipo. Los ministros de defensa de la OTAN celebrarán una reunión programada del Consejo del Atlántico Norte en Bruselas del 21 al 22 de octubre. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una conferencia de prensa en Bruselas el 20 de octubre dijo que en esta reunión, en particular, se considerarán las posibles consecuencias del cierre de las misiones rusas y la OTAN en Bruselas y Moscú y los temas con tensión militar de Rusia, y también las estimaciones del cohete ruso y el potencial nuclear.